Las huellas del alba Tenemos una cita con la memoria musical Con la memoria cultural Sí, en el mundo onírico de la radio Las huellas del alba Bienvenidas, bienvenidas a un ritual más de la memoria A un ritual más del corazón porque estamos en las huellas del alba Sí, en el mundo onírico de la radio Y hoy vamos a platicar acerca de, sí, ese mundo onírico de los sueños De la infancia, en ese mundo onírico de la sanación Ese mundo que nos define porque la historia de nuestro país Va más allá de lo que dicen los textos La historia de nuestro país también la han escrito gladiadores en un ring Hablar de la lucha libre en México es hablar de esa tradición, ese rostro, esa identidad Que nos distingue ante el mundo Porque hoy tengo el gusto, el honor de que aquí en este espacio está la leyenda para un servidor de la lucha libre en México Y para muchos más también Porque con nosotros está Roberto Gutiérrez Frías El Dandy Bienvenido maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación, muy bien Y un poquito nervioso aquí de nuevo frente a los micrófonos y a las cámaras Pero estoy muy bien y me da mucho gusto volverte a saludar A la maestra, a la señorita y a mi hijo Jorge que nos acompaña hoy Así es, un invitado también especial, el médico dentista Jorge Osorio Bienvenido médico, ¿cómo se encuentra esta tarde, esta noche? Buena tarde a todos los audioescuchas y a todos aquí presentes Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Un honor para mí poder acompañarlos en este día Y poder acompañar al profesor, ¿no? Que como bien lo comentas es una leyenda, un ídolo para mí Un padre, una leyenda en la lucha y en la vida para mí Pues vamos a estar platicando de la historia precisamente del maestro Roberto Gutiérrez Frías Para, de entrada, de los luchadores más finos, más elegantes Por algo el mote que le pusieron, su propio maestro Vamos a estar hablando del maestro Diablo Velasco, Pedro Anguiano Pero también usted tomó, lo pulió el maestro Blue Demon Tengo entendido, ¿no? Ya cuando llegó a la Arena México vamos a estar hablando de todo ello Pero también Sí te acuerdas Claro, no, soy fan, soy fan de, de entrada, de la lucha libre Pero más del maestro, claro Lees mis anécdotas Claro, maestro Tengo el gusto también de tener esa oportunidad de la vida También encontrarlo como ese proceso también de la sanación Usted se dedica a sanar personas, a darle parte de la salud También vamos a estar platicando del proyecto que ustedes tienen Porque es de verdad importante que las personas escuchen un lugar donde ellas pueden encontrar Yo creo que ya que mencionaste esto Cuando no se lo había mencionado yo a mi hijo a Jorge Bien así en una plática decirle Oye, ¿por qué no hacemos esto? Por ciertas situaciones que estaba yo pasando De enfermedades de mi pareja Y otras cosas No lo había podido platicar con él Pero Fíjate que las cosas se dan No es casualidad que las personas se conozcan Como tú y yo nos conocimos hace 33 años Así es, 7 de noviembre de 1990 No es casualidad Y lo que se está formando entre Jorge y su servidor Es un grupo pro salud Para ayudar a las familias mexicanas ¿Sí o no, hijo? Es correcto El profesor pues tiene mucha capacidad Mucha Mucho humanismo Y muchos conocimientos para ayudar a la gente Para beneficiarlos de alguna forma en su salud, en su vida Y bueno pues tenemos un proyecto importante En el que involucra a través de una clínica Diferentes especialidades Es la parte de odontología La parte de psicología Nutrición Y fisioterapia Ahora con el profesor En cuanto a todas sus terapias Y toda la gama de conocimientos y productos que tiene Para formar un grupo mucho más robusto Ahí te enseñé uno de mis hijos Perdón Aquí está Se los presentamos a las amigas y amigos De las huellas de la ALBA Gel del dolor ¿Usted lo prepara maestro? Sí Tengo entendido Todo eso lo aprendí a hacer en la Universidad de Chapingo Sí Este gel te quita cualquier dolor físico, muscular, óseo Dolores de migraña, dientes, tos Para que no tomen medicamentos las personas Dolores estomacales, cólicos en las mujeres Cualquier dolor Tienen alguna herida Colocas un poquito en la herida Detiene el sangrado y cicatriza rápido Es importante que ustedes nos hablen Porque uno como sociedad Vive de repente en ese estrés En esa parte de dolor No solamente físico sino espiritual Ese dolor emocional Y cuando la mente calla El cuerpo habla Grita, grita, calla Perdón, habla, grita Y ustedes que se dediquen a Es muy importante también difundir Toda esta información para las personas Tengo entendido maestro Que usted cuando En la parte Antes de que se retiraran Posterior a que también vino Porque es una estrella No solamente nacional Una estrella de lucha libre Internacional WCW Usted ahí también forjó Y formó una historia Cuando llega nuevamente a México También usted encuentra esa parte En un espejo Observa su espíritu Que también puede dar sanación Y se va precisamente a estudiar A Chapingo Cuéntanos esa faceta maestro Cuando usted encuentra también Esa manera de conectar con las personas Y ayudarles Fue una etapa Muy dolorosa En la cual Tuve que perder muchas cosas Perdí La familia que tenía Porque Me abandonaron Me divorcié Me robaron Un fraude en el banco De hackers Se le puede llamar O sea Estaba ahora Ahora sí Que como yo digo Digo vulgarmente Disculpen Una mano delante Y otra atrás Yo dejé casa Carro Dinero Lo único que dije Me llevo mis fotos De mi ropa Me las saqué En una lucha En Monterrey Hacia afuera Me metí en tope Pero andaba yo Recuerdo un poquito Como fuera De la realidad Me lastimé La espalda baja Empecé a sentir Calambres en las piernas Dije Se me quita Me acosté Al otro día De la cintura Hacia abajo Ni pellizcándome Ni quemándome Con encendedor Ni picándome Con agujas Sentí Fueron dos meses En los cuales Vi Con quien contaba Con quien no Y que bueno Ahora le digo Les puedo decir Qué bueno Que la vida Cristo O Dios O mi madre Me hicieron ver La realidad Cuentas con él Cuentas con él O conmigo no cuentas O Fue una Una experiencia Tan fea Descubrir Que hasta tu Propia madre Te da la espalda Hoy Les digo Gracias No tengo Nada malo Que decir De ninguna persona Ninguna mujer Ningún hombre Simplemente Gracias ¿Por qué? Porque me hicieron Saber Con quien contaba Y con lo único Que contaba Estaban aquí Mis manos Me quisieron operar Yo nunca dejé Te opero gratis Este Te van a hacer Cinco operaciones Pero Firma la responsiva No nos hacemos Responsables Como quedes O sea Y una amiguita De Japón Me llevó con Un quirofísico Y con tres terapias Aquí estoy Y él fue el que me empezó A inculcar A enseñar Empecé a descubrir La energía Que tenemos Cada uno de nosotros Los seres humanos Y hasta los animales La energía Que tú tienes Para sanar Para ayudar Entonces Aquí me dijeron Aquí tienes dos caminos Sanar O lucha Tú decide Si dices lucha Te vas a volver A lastimar Y ya sabes Que no cuentas Con nadie O sanar Enseñate Pero si tomas Este camino Este ya no No se puede jugar Con Con los dos A la vez Porque estás Ayudando a sanar Yo amo Respeto Siempre lo dije La lucha Para mí Fue El amor De mi vida Para mí Fue una mujer Muy celosa Más celosa Que las mujeres Perdón La lucha Me quitó Tiempo Me exigió Esfuerzo Sacrificio Dejar Días Este De fiesta Navidades Años nuevos Era cuando yo Más viajaba Oye Es que no estabas Es que te vas Es que esto Es mi trabajo Y regresando A lo de la lastimada Tuve que sentir Todo esto Descubrir La energía Que cada uno De nosotros Tenemos Todas las personas Lo tenemos Pero es muy difícil Que alguien Lo descubra En sí mismo Tienes que pagar Algo Y como yo Lo pagué En esos días Que yo Detenía Tres días Sin comer Lo único Que agarraba Era un poquito De agua Del lavabo Así Fue cuando Tomé la decisión Y la verdad No me da vergüenza Pero Afortunadamente Mi guardián Y Dios Dijeron Tres intentos No funcionó La La cosa esa La pistola Y Cuando la venté Al piso Ahí sí Me dijo Aquí estoy Solamente Miré al cielo Y dije Perdón Al otro día Me llevaron Con la persona Esta Y con tres terapias Aquí estoy Eso es lo que hago Ahora Adiós Gracias Maestro Guadalajara Jalisco Está allá Ven a ser Ven a ser A tantos Grandes luchadores De la historia De nuestro país Pero Jalisco Ven a ser También A Roberto Gutiérrez Frías Usted se prepara A partir de Sus 14 años 13 Trece Cinco años Está con el maestro Diablo Velasco Pedro Anguiano Debuta De una manera Como emergente Siempre El dandy Aunque Estoy enterado De que dos personajes Por ahí El gato salvaje Venganza Triple A Pero el dandy El dandy Hace una historia Perdón En nuestra historia Adelante En nuestra historia De la lucha libre El pancracio Un deporte Que define A nuestra cultura Hablar de la historia De la lucha libre Hablar de lucha libre Mexicana Es hablar De nuestros ídolos ¿Quién no se puso Una Una Este Una Una toalla Una toalla Una máscara Que De papel De esa Donde servían el pan Con unos hoyitos Y decir Soy el santo Soy Blue Demon Yo lo hice Yo lo hice ¿Y qué sintió usted Cuando llegó a entrenar Con el maestro Demon? Que precisamente Era Un Pues usted ya era Un Lo acaba de decir Un ídolo Un referente Para la cultura Mexicana Que de repente Usted fue también Cuando yo llegué De Guadalajara Aquí al distrito Mi carrera Desde un principio Fue Rápida Yo debuté Un 17 de agosto De 1980 En la arena Pacífico De Guadalajara Jalisco Acompañando A uno de mis maestros A Pedro Anguiano Que en paz descanse Una figura paternal Muy Muy importante Para mí Jamás recibí Un golpe Bueno Los azotones De Le Rire Eran diferentes Una palabra ofensiva De decir Eres un tonto O sea Por decir algo así Y ese día Él había luchado En el palenque De Guadalajara Y de ahí Se fue al doblete A la Pacífico Colonia Donde vivía Mi papá Mi mamá Y mis hermanos En la colonia Santa Cecilia Por si lo escuchan Por allá Nos vemos Y yo lo acompañé Y me dice Acompáñame De ahí Te quedas cerca De tu casa Sí Pero ya no la función Se asomó A la puerta Del vestidor Y me dice Ven Y yo No Algo en mi corazón Ya le avisaba Tanto él Ya me había dicho Ya ponte a luchar Ya estás bien Ya estás preparado El Diablo Velasco También Ya Ya no te queremos aquí Ya no tenemos que enseñarte Y yo decía Lo que les estaba platicando Hace rato No yo quiero Aprender más ¿Qué más quieres aprender? No yo quiero aprender más Lo que les estaba diciendo A ellos dos Hace rato Que mi miedo Que nadie sabía Era el público El público Como muchos artistas Cuando después Los conocía Cantantes Como John Sebastian Que platiqué con él Actores cómicos Como el Caballo Roja Zayas Me platicaba O sea Hablando Como dicen Tras bambalinas Te sueltas la verdad Y para mí El miedo Era el público Los rivales No Era el público Es decir Me sentía desnudo Pero en cuanto Me daban El primer azotón O la primer Manazo Desaparecía Por completo El miedo El temor El que uno Se siente Cohibido Inseguro Y empecé A luchar Ese día Estaba en la estrella Luis Mariscal Que en paz descanse Acaba de fallecer Hace unos meses Uno de los luchadores Que voy a decir Un poquito A esto Adelante De los más Duros Que me han pegado De la lucha Libre mexicana Tanto Baby Face Como Luis Mariscal De un raquetazo Me reventaron La butarga Se reventó Como si fuera Un trapo podrido Y ese día Me dijo Luis Mariscal Bueno güero Que Dios te bendiga Cuídate Que no te lastimes Y Vas a ganar Mucho dinero Cuando terminé De luchar Yo estaba Fuera de órbita No me sentía Yo en la tierra Me sentía En las nubes Me sentía feliz Me sentía contento Porque había coronado Un sueño A pesar de tantos Lastimadas Entrenando Dolores Eso para mí Yo no sabía Ni estaba pensando Que me iban a pagar Y me dieron 120 pesos Una Coca-Cola Y una torta Y yo iba Como que si me hubiera Ganado La lotería Feliz Me dijo Anguiano Nos duermos mañana Al gimnasio Para que entrenes Ya bien Si Si 17 de agosto De 1980 Fue mi primer lucha Y de ahí Anduve luchando En la arena De Guadalajara La Jalisco Todo el circuito De la perla Fui a Mazatlán Fui a Manzanillo A Tecomán Wow Pero Un sábado Llegué No habían pasado Cuatro Cinco meses Y esos Los sábados Nos íbamos Al gimnasio Hércules Donde Entrenábamos Y nos íbamos A nadar En la alberca Y a solernos Y llegué Y estaban Todos serios Y me veía Que Que traigo Dicen No Lo que pasa Que Se había lastimado Mogur Que luchaba En ese entonces Como el olímpico Flores Y el siguiente Diva A San Luis Potosí Pero ya por parte De la Coliseo De Guadalajara Se lastimó Mogur Pantoja Pantoja Ah pues está bien Que se alivie Dicen No Y porque me ven Dicen Porque mañana Tú vas a su lugar Conocen La Coliseo Si Pero yo todavía No tengo autorización Y Te pidieron a ti No dormí De la emoción Ahí fue Al siguiente día En el minibus Que salía De la Coliseo De Guadalajara A las 10 de la mañana Gira a San Luis Potosí Vi a la Fiera El canalito Que pase Faraón Tony Salazar Dantes Que iban a la estrella Los estrellas De la empresa mexicana De lucha libre En esa época Si No hombre Te subes y Tú quién eres No soy el Dandy Y Dantes Y Dantes Dantes Dice Pero este muchacho No está aquí Dice No va en lugar Del Olímpico Flores Que se lastimó Ah ¿Tienes licencia? Sí señor A verla Ah Está bien Solo si Mostrando mi licencia Me creyeron Pero llegando a San Luis Me dijeron A ver si es cierto Que eres luchador Contra el que luché Allá Le dijeron Te lo encargamos Antes cuando el estrella Le decía a alguien Te lo encargo Era para que lo probara ¿Los famosos coheteros maestro? Los coheteros A ver si sabes luchar A ver si sabes Lucha de esa De Desgarrar brazos Codos Dedos Ojos Labio Inglés Que es Bueno Lo que nos enseñaron Y pasé la prueba La gente nos premió con dinero Cuando regresé Me dijo la fiera Bravo carnalito Eres bueno cabrón Así Perdón Así Entonces Me dicen Al siguiente día Que mañana te espera El señor Ray Plata A las 2 de la tarde En la arena coliseo El programador Sí De la arena coliseo Ese día no me dejaron Luchar al mascarado Porque yo lo echaba Al mascarado Máscara blanca Sí Y bombil El bastón En los oídos Me dicen No Sin máscara Oye pero Bueno Acabos aquí No es Guadalajara De San Luis Potosí Y luché sin máscara Y me sentí O sea Yo no pensé Ay la máscara Me van a conocer En Guadalajara Sí había gente Que me conocía Y gente que no sabía Que yo Entrenaba lucha Ni que era luchador Porque yo también Llegué a trabajar En las famosas En una casa de cita Limpiaba Se levantaba Los vasos Y botellas vacías Por ahí Nada más O sea Y pues Todas las muchachas Iban a la coliseo A la lucha O sea Ya cuando me Anunciaron Como el dandy Pero Hasta que me vieron Arriba del rin Me dijeron Desgraciado Eres tú Entonces Ese día también De San Luis Para acá Para Guadalajara Me pagaron Doscientos catorce pesos Pero venía yo Con mi maleta Llena de De ilusión De felicidad De Que iba logrando Paso a paso Lo que yo quería Al otro día Me presenté En la coliseo A las dos de la tarde Llevaba mi máscara Me vio el señor Me dice Pásate Tú eres Roberto Sí señor Roberto ¿Qué? Luis Gutiérrez Frías Dice Que me hubo la lucha ayer Digo Gracias señor A ver tu máscara Póntela Camila Quítatela Camila Vuélvetela a poner Posa Quítatela Posa sin máscara Me dijo Tú no necesitas máscara Tú vas a triunfar así ¿Qué hago con mi máscara? La agarró Y la tiró a la basura Dice No la necesitas Le digo Oye No la necesitas Dice Estás programado Ya para el próximo domingo Aquí En la coliseo El domingo En la segunda lucha Nadie debutaba En Guadalajara En una segunda Era siempre Era la primera Y de ahí Quién sabe Y te lo ganaras Yo debuté en la segunda Yo debuté en la segunda Espera Espera Con el supremo Con el supremo Leeran a México Desafortunadamente Y su mamá Y su mamá Y su mamá Me las lavaba Porque mi mamá Y mi papá No sabían Me hubiera hablado Una Y ese día Así se lo dije Porque me saluda O sea Él te saludaba Salúdame Salúdame Tú Salúdame Te dejaba Ah Que le quitaba la mano Te dejaba así Decía que saludar Era una pérdida de tiempo E insalubre Ahora si le hablo Pues imagínense Pero no se preocupe Y ahorita termino Y me largo Si no te quiero Volver a ver aquí El faraón Chicana La miapal Muchocota Paz Descanse La fiera Lismar Señor También le dijeron Oiga señor Pero pues No, no, no Que se largue Y me dijeron Oye pues Pídele disculpas Que se muera Algo me decía Que yo no tenía la culpa Ni tenía por qué Ofrecer una disculpa Nada Terminé Luché Nos aventaron dinero En la tercera Fui Cobré Me despedí Les dije adiós Me dice el mocho ¿Qué vas a hacer hijo? No sé No voy a ir al palenque Estaban haciendo funciones Todavía en el palenque Dice bueno Si te quieres ir a México Aquí está el número de la casa Háblame Yo te apoyo Gracias Llegó Herodes Y también me dice Pachuco Me dice Pachuco Pachuco Bailaré Báilalo Y me dio su número Y me dijo Si te quieres ir Aquí está Te apoyamos Está bien Pero Me salí Fui Con Chabelo El hermano De Gran Cuchis Era el Mice Que estaba haciendo Las funciones Del palenque Y me dijo Me caíste Tu manillo al dedo ¿Por qué? Viene El ángel blanco Y el negro Casas Que empezaba Sus pininos Bueno el día Luchaba Dice Te voy a poner Contra el negro Y el ángel Dije El ángel blanco Me vas a poner Contra el negro Que no puedes No si pero Yo ya he visto Un mano a mano Del solitario En paz descanse Mi maestro Mi ídolo Y mi amigo Y el ángel blanco En el progreso De Guadalajara En el viejo progreso A reventar La plaza de toros Y se oían Los golpes Y se veía Porque lucharon Lloviendo Cosa que hoy No lo hacen Y el público Nunca se movió De su silla Y dieron una lucha Y me quedó Tan impresionado Ver al ángel Sangrando Y los golpes Se sanaban Por eso le dije Me vas a poner Contra el ángel Le tienes miedo Hácelo compadre Le digo No es que Es mi ídolo Y que Dice No para que te midas Con el negro Casas Hasta que ya Que me iba saliendo Le digo Oye Y quien va a ser Mi pareja Dice El señor Hamley Felipe Hamley Dice Hamley Y el dandy Contra el ángel Y el negro Casas Pues Cuando Empezaron a poder La publicidad Todos los demás Luchadores Oye Ya vas en la estrella El señor Plata Me mandó Hablar El que lo dejó Con la monestina El que me corrió Me dijo No te quiero Volver aquí Me mandó Hablar Y me decían Ve Ándale No seas Orgulloso El ego O el orgullo Yo no voy Ya tengo trabajo Acá No Mírame Dije Bueno En ese tiempo Yo estaba Trabajando En un molino De masa Porque había 45 tortillerías Que manejábamos Y yo Hacía Nistamal Hacía la masa O sea A mí no me da vergüenza Trabajarme Yo siempre me ha gustado Trabajar Y traía La camioneta Con masa Con las chiquihuites Llenos de tortilla Por si se descomponía uno Y ahí voy Y he engrasado O sea Traía mi short De mezclilla Mis guaraches hippies Y mi camiseta de tirantes Y pues siempre Mi caballo largo ¿No? Bien hippie Ya sabes Andaba lleno de grasa Con masa Dije Ah Esto es cerca De la coliseo Pero a mi aspecto Dije Como yo nunca Discriminó a nadie Y llego a la coliseo Dije Pues voy a verlo Al señor No le gustaba Ver fumar a nadie Y estrellas Aunque fueran estrellas Y yo los llegué a ver Sin decir nombres Que se tragaban los cigarros Cuando llegaba él Para que no los viera Quemándose Se los tragaban Así era de El miedo No el temor Ni el respeto Era miedo De estrellas Y llegué Y dije Pues voy a ver Que quiere Y me ve Por ejemplo El papá Descanse La araña atómica El papá Del ex fly Y me dice Ídolo Pero por qué Vienes así Si vengo a hablar No vengo a la fiesta Ni vengo a una Este A una pasarela No pero es que Si quieres No me voy Y si Cuando me ve Ese muchacho Le digo Si que me mando a hablar Y me ve así Y dice Si si Pásate Pásate Se tragó Su orgullo De haberme dicho Oye vienes de Guaraches Andas todo sucio Yo le hubiera dicho Estoy trabajando Además Para qué me quiere Que venga De pipi y guante Si me va a correr Si Mira Este Siéntate ¿Quieres un café? No señor Me senté Para qué soy bueno Necesito que te regreses A entrenar aquí otra vez Para qué Me enseñó la lista Dice Mira La lista De las siguientes semanas Ya vas En La Estrella En Tepic En Aguascalientes En San Luis De Pareja de la Fiera Dice Mira Y en unos dos años más Te vas a México Cuando él dijo En unos dos años más Te vas a México Dije ¿Por qué no me voy antes? Entonces Siempre Yo fui una persona Soy un hombre Que nunca Le he tenido miedo A Al viaje Y si no lo hago Y si no pega Y si No es que esto O sea Te tienes que aventar A cruzar el río Si nunca Nunca vas a probar El triunfo Y siempre te vas a quedar Con las ganas De Híjole ¿Qué hubiera pasado? No Pero es que si fracasó No Pero es que De esos El mundo Está lleno Los panteones Indecisos El mundo Es de los audaces Y si vas a hacer algo Tienes que Probar Si no pruebas Pues fracasé Pues fracasé Pues fracasé Pero te tienes que Aventar Intentarlo más Pero sin el primer fracaso Oh ya no Ya que me quedo Ves a otros Que avanzan Y dices Híjole Híjole Lo hubieras hecho Entonces Me dice Mira Entonces ya ve Te entrenaron Ya viste La programación Me dice Que no te convences O que quieres Volvió Con el Con el ego Supose El macho alfa Ya quiso El Le dije No señor Usted me corrió Me humilló Enfrente de mis compañeros Me gritó Y creo que usted Es una persona Bastante seria Como para sostener Lo que dice Yo no regreso No regreses No señor Además yo tengo Por el trabajo En el palenque Agarro una pluma Y en un cristal La persona se le dice Pues ojalá Y te vaya bien Hasta luego Y la secretaria Me dice No te vas a quedar Le dije Luego te hablo Y me fui Nunca Dije Híjole Lo humillé Porque él nunca Dijo eso Oye muchacho La regué En gritarte Enfrente a tus compañeros ¿No? Como dijo Chicana Pues oye Camara Lo hubiera pensado tantito Oye ven muchacho Te hablo afuera Te corrijo No te regaño Pero enfrente de todos Te me largas No te quiero volver A ver aquí Mugrosos Como tú Tengo muchos Y ese día Tomé la decisión Martes Miércoles Me voy a México No me voy Tenía ya dos días Sin dormir Y le hablé a mucho Viernes Papá ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Ya te vas a venir? Digo sí Cuando me dijo Ya te vas a venir Digo me voy al rato A las doce de la noche A las ocho de la mañana Llegas Me hablas Y voy por ti A la central Yo no pensé O sea no había planeado Tenía lucha el domingo En Palenque ¿Para qué venía? Pero me vine Fui a la casa De mi amigo Con su mamá Agarré Mis dos equipos De lucha Unas zapatillas Dos calzones Dos medias Una chamarrita Que tenía de presentación Y mi maleta llena de ilusiones La ropa que traía puesta Y un cambio más Aparte de que pagué El pasaje del camión Traía 150 pesos más Yo me vine Me subí al autobús Todo el camino Viendo el paisaje No dormí Hasta ya casi Que íbamos llegando Ya llegamos Y bajé Aquí es el distrito federal Le voy a la salida No pues Ves para allá Agarré un teléfono Le hablé al mocho Le hablé a Herodes Herodes no me contestó Pero me dijo al mocho En medio hora estoy contigo hijo Ahí no te me muevas Y sí Llego a Chicana Llego a la fiera Y el mocho por mí A la central del norte Cuando los vi Ya me dejaron solo aquí Y ese día Había una junta En el sindicato Que se hacía Sindicato Nacional De Luchadores Ahí en Platino 168 Había hecho algo así En la calle Me dice Va a haber una junta Del sindicato Vamos Acompáñanos Pues vamos Y no que les dijeran No voy a ir a la Alameda O voy a ir a la Villa Primero quiero ir Adelante vamos 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 Y ahí voy En la junta Me dice el mocho Saluda al profe Y veo un señor Se llama York Pero con un físico Con un saco De vestir Me dice Es el profe Cuando lo vi Me sonrió Y le agarré Con mis dos manos Le agarré la de él Digo maestro Es un gusto Conocerte Y me dijo Tú eres el famoso Danly Digo famoso Porque es El que se le puso A Ray Plata Alto por tú Y era famoso Estuvimos un rato Ahí Y ya me presentaron A varios Saludé a otros Que ya conocía Y ya llegó Herodes Oye discúlpame Es que me desvelé Está bien Creo que estoy Con mi palmocho Me dijo Mucho Yo tengo que ir Creo que iba En la Veracruz Los guerreros Porque así se luchaba Chicana Mucho Y la fiera Los guerreros Y le dijo Herodes Tú lo llevas Con Paco Le digo ¿Con qué Paco? Con Paco Aloso De la Arena México No jefe No Si A eso viniste Cabrón Perdón A eso viniste Ok No si Si Entonces Pues de una vez Así como Te aventaste A ver si Si te van a aceptar O no Y si Llegamos a la México Era cuando se pagaba Los sábados Todavía Y pidió Herodes Hablar con Paco Al minuto Salió Y cuando lo vi Dije Me va a correr ¿Qué pasó ¿Qué pasó mucho? Dice Tú eres el Daldi Sí señor ¿Sí o no? Sí señor Tu nombre completo Roberto Gutiérrez Frías Tuviste un problema Con Ray Plata Sí Me corrió A ver A ver Pásate Me dice Herodes Suerte Yo dije No Pues me va a correr Siéntate ¿Quieres un café? No Yo estaba ¿Qué pasó? Le expliqué todo Dice ok Espérame afuera Cinco minutos Habló a Guadalajara Y le dijo Oiga ¿Por qué usted Corrió al Dandí? No Que el muchacho Es muy rebelde Que no El muchacho Que está conmigo Ahorita Y es muy tranquilo ¿Por qué lo corrió? Usted no tiene Autorización Para correr Ningún luchador Que ya está Dentro de la empresa El único Que lo puede correr Soy yo No señora No Regrésemelo Y va a ver Que se lo educo Roberto No se va Roberto Ya se queda Al entrenar aquí Cuando escuché eso Ahora ¿Cómo les digo Que tengo lucha El domingo El falen? Pásate ¿Qué pasó? Si ya Estás aceptado Ya el lunes Vente a entrenar Aquí al Al gimnasio De la México Ya para tomarte En cuenta Ahorita pasa Da tus datos Generales Tu peso Todo Trae licencia Si Ok Nos vemos el lunes Le digo Señor Necesito decirle algo Espero no lo tome mal Ahora ¿Qué? Digo Es que yo tengo Una lucha Mañana Domingo En Guadalajara Y entonces ¿A qué viniste? Le digo Permítame Yo Le quiero decir Que voy Cumplo Y me regreso Y el lunes Estoy aquí Para entrenar No te preocupes Nos vemos el lunes Salí como niño Con zapatos de charol Maestro A usted le tocó La época también De los tríos Fue parte de los bravos Con Fuerza Guerrera Talismán Los Cowboys Con Silver King El Tejano Lo vi en un trío Muy también Que consolidado Con Conan Octagon Cuando fueron Aquellas eliminatorias De los tríos Del Consejo Mundial De Lucha Libre Pero Un trío Fantástico Y así lo digo Fue Emilio Charles Jr Daniel López El Satánico Y El Grande Ahí Quiero comentarles A la audiencia Y también Por cuestión de tiempo En 1990 Empiezan las luchas Nuevamente A ser transmitidas Por televisión Televisa Empieza a ser Lo que es El cartómetro Del ring La mayoría De los niños Nos hubiésemos Inclinado Por un luchador Enmascarado Yo tengo la oportunidad De verlo luchar Precisamente cuando le quita El campeonato Al Ángel Azteca Campeonato Mundial De la NWA Personario Cuando es el cierre De temporada En la Coliseo Y usted gana A partir de ahí Nace una idolatría Hacia usted Mando mi carta Sale premiada Va a la casa Recuerdo Fue una conmoción En el barrio Y te acuerdas Conmigo todo Claro Ahí están los videos Fue toda una conmoción En el barrio Las cámaras de Televisa En esa época Ir allá a Santa Fe Donde tienen su casa Gracias ¿Cuándo me la desocupas? Y que el Dandy Haya ido Al hogar de un servidor Fue un sueño Hoy está usted aquí Maestro Yo quiero hacerle una pregunta Para hablar del proyecto Pro Vida Que tienen ustedes Pro Salud Pro Salud Maestro ¿Por qué No se le hizo un homenaje En la Arena México? Perdón por la pregunta Porque usted Cinco veces Bueno seis Pero en la Arena México Cinco luchas De caballera Contra caballera Contra Daniel López El Satánico Hicieron historia En la lucha libre En la Arena México Usted Una estrella Y no solamente Ella de la Arena México De todas las empresas Que pisó Así como te he platicado Les he comentado A todos Los fans Que estén viendo el video Nos estén escuchando Y cosas que me dijo Jorge No No le he platicado Porque Casi no nos vemos ahí No tanto Pero ya Vamos a estar juntos Ya Para aburrirnos diario Es La vida Sobre el ring En el vestidor Es muy difícil Mucha envidia Mucho coraje El por qué Él Por qué Yo no Por ejemplo Del trío Que me hablas de Emilio El sata Yo Habíamos tenido Habíamos hecho pareja El satánico Yo anteriormente Después nos peleamos Para las luchas De caballera Después nos reconciliamos Fue cuando hicimos El trío con Emilio Emilio Con mi carnalito Y estaba el reportero Julio Aguirre Del halcón Y el jefe Héctor Valero Hermano de José Luis Valero Que es escritor De elevaciones Y respetos ¿Cómo se va a llamar El trío? Y el satánico Los nuevos Infernales Y me le quedo viendo Y yo así Le dije Yo infernal Dice Uy Nada te gusta Y a ver pues tú Dice No nos vas a poner Los guapitos Dice Emilio Guapitos Madre Pues que no me vean Le dijo Bueno ¿Cómo carnal? A ver ¿Tú cómo es? Los vamos a llamar Los cabrones Y ya Así Y así nos anunciaban Los cabrones Y se nos quedó El satánico Yo siempre Como pareja O trío Funcionábamos bien Con la pura amiedad Los decíamos Sobre este castigo Acá Coordinación Pero Se descuidaba Él o yo Y Uy Estás muy ancho Me decía Y de ahí Me nacía a mí El Quererme Desquitar Pues no estoy ancho Pero pues Hazte para allá El destino Nos volvimos a pelear Las luchas de cabellera Cinco En verdad México Cinco llenos A rebeltar Que si hablamos De lucha clásica La de El satánico Contra el dandy El dandy Contra el satánico Es algo que van A recordar siempre La afición real De la lucha libre O la lucha del satánico Y dandy Contra ángel azteca Y atlantis También De parejas O la del tejano Y servidor Contra atlantis Y la lucha Y la lucha azteca Por el campeonato Sí Nacional de parejas Luchadores Que me hicieron sudar Así que yo te diga Este ahora Si me hizo Sudar Y sacar Toda la escuela Dos caras Maestro dos caras Que lo acabamos de ver Fue con él Y lo vi La verdad Fue bonito ¿Verdad? Sí Un bonito encuentro Ahí en la clínica Con el profesor Dos caras Dos caras Él En una lucha de campeonato En la arena San Juan Porque mira Yo también tuve Muchas luchas épicas Excelentes Buenas De más de una hora No nada más En la arena México Coliseo Pista Pista Revolución Cierto En la Ucalpa San Juan En la Nesa En la Acapulco En la Acapulco Le di la despedida A Cris Yerico El corazón de León Que por cierto Fueron campeones de pareja Fuimos campeones de pareja Pero desafortunadamente Llegan y se les sube El Yo soy El güero Pues yo también Ese día que le di La oportunidad Por el campeonato mundial Semicompleto De la NAW Cierto Él al siguiente día Se iba a Japón Y me dijeron Si te gana el campeonato Se va el campeonato Hasta Japón Y no regresa a México Así que prepárate Sí Fue una lucha Que hasta su seco Me dio la espalda El negro Casas Que había sido pareja mía Se fue del lado de Yerico No me importó Muy dura la lucha 59 minutos Y al final Ya ves que siempre ganaba Con el Pecho con pecho En un son De la segunda cuerda Le aguanté todo Todo Dije Vacíate Cánzate Y aguantando Aguantando Hasta que me azotó Y Cuando corrió la cuerda Me levanté Y en el aire Cuando hizo el giro Le dio una patada En la cara Que hasta le puse el pie Como cazadora Y las tres palmanas Mi pie quedó Así Se me movió el maleolo Al huesito De los fuertes De la patada Pero se quedó el campeonato Aquí en México Por cierto Usted fue campeón Mundial Welter Medio Semicompleto De la NWA Campeón mundial Del Consejo Mundial De Lucha Libre Campeón nacional Semicompleto Estamos llegando Lamentablemente A la parte final De la emisión De hoy No vas a empezar Hace años Que me Si Desde cuando Me estás trayendo Y ahora Ya me estás corriendo Ya te estás corriendo Aquí tenemos Precisamente Alex ya no va a venir No como crema Esa es la primera De muchas Pero quiero que nos Hablen de este proyecto Médico por favor Háblenos donde Teléfonos Dirección La dirección Hijo Si Estamos ubicados En Avenida Mi canal de Miramontes Casi esquina Con Río Churubusco En el número 85 Es la clínica Men Tenemos los servicios Como les comentaba De nutrición De odontología Integral En todas las especialidades Y osteopatía Y la parte Con el profesor De osteopatía En cuanto A odontología Bueno Personalmente Yo me encargo De la parte De cirugía De ortodoncia Ortopedia maxilar Y bueno Con este proyecto Además de Del profesor Buscamos también Como lo decía Pues apoyar A la gente Manejando pues Precios también Accesibles Buscando tener Esa empatía También con Con las personas Y la gente ¿No? Sobre todo Que tengan La confianza Hijo ¿Verdad? Las personas De ir con nosotros Que vayan con ustedes Maestro Claro Sí Porque también Tanto en lo de él En lo dental Como en lo mío Dolores Lesiones Mi especialidad Es el nervio Siático Y hernias Discales La persona Que les puede ayudar Cuestiones emocionales Porque hay muchas familias Que llegan a tener Muchos problemas Internos Y es muy difícil Que la familia Junta Se abra Por eso Es un proyecto Pro Salud ¿No? Claro Buscando Buscando justamente Un Un equipo Multidisciplinario Que pueda Apoyar de forma Integral A las personas ¿No? Y en el mismo En el mismo sitio Poder tener acceso A diferentes servicios De salud Comentarte Alex Que Al igual que tú Yo también soy Un Ferviente Aficionado De la lucha libre También con Algunos acercamientos De pronto Ahí en En entrenamientos Y muy de cerca Con el profesor Y una Cuestión También De la que Surgió Además De nuestra Gran Relación Sus respetos Y a mí Mi admiración Y respeto Acá en la clínica Hay una Atención especial También de mi parte De muchos Compañeros Del profesor Luchadores Profesionales Que tienen Que son Pacientes míos Desde hace tiempo Y que bueno También se vio Como esa opción De Conocerlos De saber De qué padecen De poder Darles una atención Especializada Y dedicada A ellos ¿No? ¿Teléfono? Sí 55 30 82 19 44 Y Este Y El Mío 57 63 95 63 55 23 79 2203 El mío Perfecto maestro Pues estamos cerrando Y antes de Cederle la palabra Para que cierre Esta emisión Antes También quiero decir Una cosa Que yo lo respeto Mucho a él Porque también Es una persona Muy altruista En el hospital Va y Apoya Con cirugía A niños Que tienen La biodeporina Por eso Nace más Mi respeto Que es Sí El doctor Altruista Perfecto No te vas a llevar Nada De la vida Exacto maestro Es que lo bien vivido Los recuerdos La memoria En esa caja del corazón Que se llama Ahí se guardan Los recuerdos La memoria Y por cierto Se abre con una llave Que se llama Agradecimiento Yo agradezco De entrada A mi compañera Jen Que estuvo aquí Con nosotros A mi hermano Miguel Salgado A la maestra Azucena Antunes Y Al doctor Osorio Gracias Gracias maestro Pero Sobre todo Maestro Muchas gracias Es su tiempo Es su espacio Por favor Despídase De su audiencia Que es mucha En este país Y en varias partes Del mundo De verdad que No me gusta Hacer esto Pero es triste Nos hubiéramos Samentado Como decimos Mucho más tiempo Platicando Contando más Experiencias Anécdotas Pero desafortunadamente Todos Somos esclavos De El tiempo Ya se me hizo Tarde Tengo que hacer Esto Tengo que hacer Esto También Tómense un Descanso Abran su mente Apaguen todo Sientan su respiración Sientan crecer El cabello Que nadie lo nota Sientan Crecer Las uñas Que eso También mucha gente Dice Ay ni me doy cuenta Si se escucha Gracias Que pasen Muy buena noche Y los esperamos Ahí mi hijo Jorge Y yo En la clínica Pro salud Alex Maestro Muchas gracias Hace 33 años Nos conocemos Claro que si Y es un gusto Si no Ustedes lo escriben Con su propia mano Oro, miel Y plumas De quetzal Siempre para todas Y todos ustedes Gracias Todo lo que piensen Les hace realidad Porque no tenemos nada Gracias No tenemos nada No tenemos nada Gracias por ver el video. 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 Las Huellas del Alba Recuerda, el amanecer trae una oportunidad para que tu suerte esté en tus manos. Las Huellas del Alba Recuerda, el amanecer trae una oportunidad para que tu suerte esté en tus manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.